Los mosquitos son los insectos más rápidos e intensos que hay en el mundo. Por esa razón estaré sobreviviendo los próximos 100 días como un mosquito en Minecraft. Con mis geniales alas y mi pequeño tamaño, exploraré el mundo desde una nueva perspectiva mientras voy evolucionando a nuevas alucinantes formas. ¿Seré capaz de detener a los fumigadores antes de que maten a todos los insectos? ¿O moriré por su insecticida? ¡Descúbrelo a continuación! En el día uno aparecí como un mosquito bebé. Mi colonia estaba siendo atacada por los poderosos miembros del control de plagas. Mi especie no tuvo más que correr. Estaban horrorizados de los ataques venenosos de esos humanos gigantes. Las cosas se empeoraron cuando su líder apareció. ¡Mosquitos tontos! Pronto ustedes sucumbirán ante nuestro veneno. ¡Tengo que encontrar a mis padres! Fui a mi colonia buscando cualquier ayuda mientras mis compañeros escapaban del veneno. Por fin encontré a mi madre pero vi horrorizado como el líder fumigador la asesinaba. ¡Mamá! Bronzo, encuentra a tu papá antes de que sea tarde. Antes de que pudiera decir algo, ella murió. ¡No! De pronto el control de plagas puso su mirada directo en mí. ¡No dejen que escape! ¡Vayan por él! En ese momento usé mis alas para alejarme de los fumigadores que me iban persiguiendo. En el día dos estaba volando por todo el bosque mientras fui perseguido por los miembros de la fumigadora. ¡Vuelve aquí, tonto insecto! Era un mosquito muy pequeño en el masivo mundo de Minecraft. Para mí el pasto era de un tamaño mucho más monumental. Me esforcé para evitar a los enemigos. Pero más fumigadores parecían llegar sin importar dónde fuera. Tenía que buscar una forma de salir. Usando mis alas volé directo a un árbol. Pero ahí me estaba esperando una enorme libélula. ¡Mmm! ¡Pero qué deliciosa presa! ¡Creo que tengo que pelear! Comencé a combatir contra ese terrible depredador. Y me di cuenta de que como mosquito tenía ataques cortantes y la habilidad de chupar sangre. La enorme libélula me lanzó ácido. Él me disparó hasta envenenarme y sabía que no me quedaría mucho tiempo. Intenté usar mis habilidades para ahuyentar al monstruo. Pero eso no fue suficiente. La situación comenzaba a verse fea. En el día 3 estuve a punto de ser comido cuando de pronto mi padre fue a salvarme. ¡Deja a mi hijo en paz! Mi padre se metió en la pelea y comenzó a protegerme de la terrible libélula. Los dos peleamos igualados mientras los miembros de la fumigadora se acercaban. ¡Tienes que escapar, bronzo! ¡Huye mientras puedas! No era momento de hacer preguntas, así que me fui mientras mi padre retenía a los enemigos. Mientras volaba noté una luz brillante a la distancia. ¿Ah? ¿Pero qué es esto? Su belleza me atraía y era incapaz de ver a otro lado. Cuando de pronto un humano me vio y se acercó. ¡Aaah! ¡Mosquito! De repente el humano comenzó a atacarme e intentó aplastarme. Volé hacia la luz, pero cuando la toqué fui electrocutado recibiendo un montón de daño. Caí al suelo aturdido por la electricidad. En los días 4 a 5 desperté en el suelo con poca vida. Tengo que asegurarme de que mi papá esté bien. Yo me puse a volar, pero tenía mis alas lastimadas. Tenía que seguir avanzando de pie. De pronto un ratero gigante apareció al lado mío. ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que he encontrado carnada. ¡Aaah! El enemigo me atacó y usé mis habilidades de mosquito para protegerme. ¡Ataqué con mi corte sanguíneo y la rata contraatacó disparando con flechas y lanzándome veneno! Estaba intentando mantener mi distancia, pero él seguía arremetiendo. Pero sin mis alas no tenía oportunidad contra el ratero. ¡Estaba perdiendo! ¡No puedo resistir! ¡Tengo que huir! Comencé a huir mientras el monstruo me seguía. En los días 6 a 7, estaba siendo perseguido por el ratero mientras no podía volar. ¡No puedes escapar! Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitían, pero era inútil. El monstruo me estaba alcanzando rápidamente. ¡No lo lograré! De repente un trueno rugió en el cielo y comenzó a llover causando que el agua cayera sobre la tierra a mi alrededor. ¡La lluvia era más peligrosa en mí! Tomé el terreno elevado y comencé a saltar de hoja en hoja sobre las plantas. Así podía tratar de evadir el agua que entraba debajo. ¡Ya casi! Hice un último salto, pero lo fallé por poco y fui arrastrado por la tormenta. Finalmente llegué a otro lugar. Ahora estaba lejos de casa. Pero para mi desgracia, un fumigador ya me estaba esperando. Ya te tengo. En los días 8 a 9 sabía que tenía que hacer algo. En un último esfuerzo mordí al hombre y bebí un poco de su sangre. ¡Ah! ¡Me pica! De repente mi salud se recuperó junto con mis alas. Beber su sangre me había curado. ¡Wow! ¡Como mosquito tengo habilidades para robar vidas! En ese momento el suelo tembló cuando se escucharon fuertes pasos a lo lejos. Más refuerzos de control de plagas vinieron cargando en mi dirección. Con mis alas recién curadas me elevé al cielo y cargué a los refuerzos con mis cortes y puñaladas de sangre. ¡Ah! ¡Es muy rápido! Después de abalanzarme atacando y retrocediendo, volé muy alto para intentar escapar de ellos. Pero pronto necesitaría encontrar refugio. Afortunadamente vi una de las bases de control de plagas cerca y volé hacia el edificio. Para mi sorpresa vi a mi padre encerrado en una jaula adentro. ¡Papá! Bronzo, ten cuidado. Un oficial de control de plagas está cerca. ¿Un qué? Tienen armas especiales para matar a los de nuestra especie. ¡Corre! ¡Rápido! Antes de que pudiera hacer algo, un oficial de control de plagas apareció ante mí. Parece que encontré a dos fugitivos. El enorme enemigo sacó una enorme espada y me atacó. En los días 10 a 12 me estaba atacando el oficial del control de plagas. Sabía con certeza que no tenía ninguna posibilidad contra él. Era mucho más grande y más fuerte que cualquier otro matón al que me había enfrentado hasta ahora. Él cargó contra mí blandiendo su espada como loco. Así que volé alrededor de él para evitar que me cortara. Ataqué con mi aguijón pero fui bloqueado cuando él chocó su espada contra mí. Intenté huir pero él saltó a través de la habitación para continuar su ataque. ¡Voy por ti papá! Volé hacia la jaula de mi padre y lo saqué para tener algo de respaldo. Ambos intentamos acabar con el poderoso oficial. Volamos alrededor manteniéndolo desequilibrado mientras evitábamos su espada. Mi papá atacó con su andanada de picaduras de sangre mientras trabajábamos juntos para abrumar al oficial de control de plagas. El oficial apuñaló el suelo provocando que una espada saliera disparada debajo de nosotros. Estaban a la par pero el oficial estaba a punto de jugar sucio. ¡Suficiente! El enemigo se giró hacia mí y me disparó un ataque con veneno. ¡Bronzo! ¡No! Mi papá voló e interceptó el golpe sufriendo el daño por mí. ¡Bronzo! Defiende nuestra especie. Confiamos en ti. Mi papá no resistió el dolor y vi cómo moría. ¡Papá! ¡No! ¡Pagarás por esto! Estaba lleno de rabia y volé para vengar a mi padre. En los días 13 a 15 estaba en un combate con el oficial para vengar la muerte de mi padre. Nuestra feroz batalla se extendió al patio de la base. Los otros matones del control de plagas observaron desde la distancia mientras su oficial intentaba matarme. ¡Sí! ¡Mátalo! A pesar de mis mejores esfuerzos, todavía era demasiado fuerte para derrotarlo. Tenía que hacer algo o si no caería como mi padre. ¡No! ¡No moriré aquí! Reuní coraje y volé cerca para lanzar un ataque de mordisco. Bebí un poco de sangre pero de repente mi cuerpo comenzó a sentirse extraño. Crecí en tamaño y mi exoesqueleto cambió de color. Mis alas se hicieron más largas junto con mi nariz chupadora de sangre. Ahora era un mosquito de sangre gigante con cinco corazones más y la capacidad de realizar un bombardeo de succión de sangre como mi padre. Armado con mis nuevos poderes comencé a luchar contra el oficial de control de plagas con todo lo que tenía. Con mi andanada de sangre pude realizar sobrevuelos aéreos. Corrí de un lado a otro alrededor de mi enemigo desorientándolo con mi velocidad mientras lo atacaba. Con mi nuevo y fuerte cuerpo podía dar docenas de golpes más que antes. Mientras giraba con su espada lo apuñalé. Finalmente lo derribé de una vez por todas. Puede que me hayas derrotado, pero los otros cuatro oficiales no se detendrán ante nada para cazarte. ¿Dijo cuatro oficiales más? Si puedo beber toda su sangre creceré aún más. ¡Y podría derrotar a su líder! De repente los molestos transeúntes se lanzaron hacia mí molestos porque maté a su líder. Rápidamente surqué los cielos y comencé a buscar al segundo oficial. En los días 16 a 18 me estaba persiguiendo el control de plagas. Intenté evadirlos, pero eran demasiado rápidos y me estaban alcanzando. ¡No lo lograré! ¡Será mejor que piense en algo rápido! De repente escuché una vocecita que me llamaba. ¡Psss! ¡Por aquí! Entonces vi una pequeña araña llamándome desde un escondite. Como todavía me perseguían no perdí ni un segundo y volé hacia allí. Me escondí en el escondite y por poco evité la vista del control de plagas que pasó corriendo. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias por tu ayuda, arañita! En ese momento accidentalmente caí en una tela de araña pegajosa y no podía moverme. ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué estás tramando? Lo siento, mosquito, pero mi familia necesita comer y tú te ves apetitoso. ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Más arañas emergieron de las paredes de la cueva mirándome con muchísima hambre. La araña con la que había hablado se abalanzó sobre mí. En los días 19 a 22 estaba a punto de ser devorado por las arañas cuando de repente la habitación empezó a temblar. El nido fue invadido por el control de plagas y comenzaron a prenderle fuego a todo. ¡Ustedes insectos morirán! Las llamas se extendieron por la habitación matando a las arañas a diestra y siniestra. Las llamas aumentaron hacia mí y la primera araña pronto nos rodeó. La araña huyó horrorizada mientras el fuego me liberaba de las redes en las que estaba atrapado. Sufrí algunos daños, pero logré escapar del nido a tiempo. Mientras salía volando, vi como el control de plagas capturaba a la araña que casi me alcanza. ¡No! ¡Solo quiero alimentar a mi familia! El control de plagas atrapó a la araña, pero no pude evitar sentirme culpable. Puede que me haya atacado, pero también es un insecto. Necesito ayudarlo. Seguí al control de plagas y a la araña para comenzar mi misión de rescate. En los días 23 a 26, seguí a los fumigadores hasta que me llevaron a una cinta transportadora que llevaba arañas hacia un pozo de lava. Miré horrorizado cómo múltiples insectos eran llevados directamente a la muerte. ¡Era un acto inhumano! ¡Tengo que detener esto! ¡Pero cómo! De pronto miré el mecanismo que controlaba la cinta transportadora y fui hacia ella. Los guardias intentaron detenerme, pero ellos no estaban a la altura de mi segunda forma. Después de derrotarlos, intenté destruir el mecanismo desde afuera, pero se encontraba protegido. Tengo que encontrar otra forma de apagarlo antes de que más guardias lleguen aquí. Aproveché mi tamaño para entrar a la máquina y destruirla desde dentro. Navegué por los circuitos hasta que en el centro encontré el núcleo. ¡Bingo! Se encontraba rodeado de engranajes y piezas de metal humeantes. Sin perder más tiempo, concentré todo mi poder y destruí el núcleo. En ese momento, el núcleo explotó y me mandó a volar fuera de la máquina. La explosión me mandó a volar y golpeé con fuerza el suelo y cayeron muchos escombros. En los días 27 a 30 desperté de la explosión y me di cuenta de que destruí exitosamente el mecanismo. Pero antes de que pudiera festejar, el siguiente oficial de la fumigadora llegó al lugar. Parece que encontramos a un rebelde. ¡Ahora te voy a detener! Él vino a atacarme directamente. El oficial de la fumigadora era talentoso. Movió con gran habilidad su lanza cortando y apuñalando sin piedad. Me puse de inmediato a la defensiva, lanzándole una ráfaga violenta de ataques. Sacándole todo el provecho a mi espada y mi aguijón. En medio del enfrentamiento, aguanté mi respiración cuando me puse a volar para después descender a atacar. A pesar de mi velocidad, el oficial me seguía el ritmo con facilidad. Luchaba contra el oficial, pero él era resistente y me encontraba debilitado con la explosión. Intenté morder y chupar su sangre, pero él esquivó mi ataque. Cuando pensé que era mi fin, la araña que intentó comerme antes llegó para ayudarme. ¡Muerme por aquí! Ahora o nunca, lo lancé hacia la telaraña reteniéndolo donde estaba. ¡Cut up! ¡Toma eso! Cuando él estaba atrapado, lo mordí y me transformé. Me volví más fuerte con grandes músculos junto con una armadura con grandes púas. Y me volví color sangre como mi comida favorita. También gané cinco corazones y gané un spray de sangre a distancia. El fumigador rompió las telas de araña con su lanza, pero acabé con él con mis nuevos poderes. ¡Guau! ¡Eso fue increíble! Bien, pues, gracias por salvarme, aunque haya intentado comerte. No te preocupes. Los insectos debemos estar unidos. Realmente soy un arácnido. Mientras agradecía a la araña, noté que el oficial soltó un mapa que decía Colina Hormigal. ¿Aquí es donde atacarán? Tengo que detenerlos. En los días 31 a 34, llegué a la ubicación del mapa. Llegué a una colonia de hormigas que estaban huyendo de fumigadores. ¡No dejen ninguna vivir! Ellos arrojaron veneno y fuego a la colonia de hormigas. ¡Alto ahí! Usé mis poderes para combatir contra los fumigadores. Me superaban en cantidad, pero después de beber la sangre de dos oficiales me volví más fuerte. Mientras intentaban amontonarse encima de mí para aplastarme, contraataqué con mi aguijón pinchando a todos a mi alrededor. Logré conseguir distancia y les disparé con mi habilidad para lanzar sangre, golpeando a varios. Las hormigas me ayudaron. Cuando veían que estaba luchando, mordían con sus pinzas. Rápidamente acabé con alguien en un solo movimiento. Fui capaz de acabar con la mayoría de fumigadores y el resto se fue. ¡Espérate, mosquito! ¡Volveremos con refuerzos! Corrí hacia la hormiga reina para ver si estaba bien, pero parecía afectada. Hemos sido envenenados y moriremos en cuestión de días. Por favor, ¿crees que puedas encontrar la cura? ¡Claro que lo haré! La reina me dio la ubicación de la cura. Por favor, encuentra la flor curativa antes de que sea tarde. ¡Acepté y comencé mi viaje! En los días 35 a 38 viajé a la ubicación para encontrarme en el bioma de jungla. La cura tiene que estar en algún lado. De pronto un escarabajo me atacó. ¡No se permiten intrusos aquí! ¡Muere! Él arremetió sin dudarlo. El escarabajo comenzó poniéndote la araña, queriendo retenerme para devorarme. ¡Ágilmente lo esquivé y él saltó intentando aplastarme! Me puse a volar lanzando sangre desde arriba. Creí tener ventaja aérea, pero el escarabajo saltaba tan alto que no importaba. Eventualmente me vi obligado a solo chupar su sangre para mantenerme con vida. Sabía que no podía mantener esto por siempre. No podía atravesar su armadura y cada golpe que daba me causaba mucho daño. ¡No tengo tiempo! ¡Las hormigas me esperan! Quise escapar, pero el escarabajo se molestó y me siguió hacia las ruinas antiguas. ¡Ni lo intentes! ¡Toma! Él corrió hacia la pared haciendo que las ruinas colapsaran y restos cayeran encima de mí. En los días 39 a 42 me desperté entre los restos dentro de una cueva con poca vida. A lo lejos noté una flor curativa. ¡Es la cura! Estaba por ir hacia ella cuando sentí pasos acercándose hacia donde estaba. Me escondí rápidamente mientras el escarabajo me buscaba. ¿Dónde estás? ¡Voy a acabar contigo! ¡Suena peligroso! ¡Tengo que ocultarme para sobrevivir! Comencé a ir de roca en roca intentando ocultarme mientras me acercaba a la flor. Gracias a mi cautela logré reclamarla. ¡Sí! ¡La tengo! Y cuando salí fui notado por el escarabajo. ¡Ahí estás! Fue corriendo hacia mí y gracias a mis reflejos me aparté haciendo que se estrellara con una roca cercana. El golpe logró aturdirlo. Aproveché el momento y huí. ¡No hay mucho tiempo! ¡Debo llevar esta flor a las hormigas antes de que mueran! En los días 43 a 46 regresé a la colonia de hormigas. Para mi horror el siguiente oficial me estaba esperando. ¡Sabía que volverías! ¡Vas a morir con estas hormigas! ¡Y yo me aseguraré de ello! Sin dudar un momento más sacó su arma y atacó. Saltó a través del campo de batalla acortando la distancia entre nosotros en un instante. Luego me estrelló con su hacha causando una gran cantidad de daño. Luego el oficial giró violentamente tratando de cortar mi cuerpo de mosquito por la mitad. Respondí con mis cortes de sangre y una serie de picaduras disminuyendo la salud de mi oponente. Su hacha tenía veneno para insectos al igual que los oficiales anteriores. Pensando rápido contraataqué volando alto y lloviendo con mi spray de sangre. Pero él no parecía afectado. Saltó en el aire y me alcanzó con su hacha sin importar donde fuera. La rabia lo consumió y me dejó atónito en el lugar continuando su ataque. No había previsto que este oficial fuera tan poderoso. Muy pronto mi salud quedó debilitada. Estaba en un verdadero apuro. Mientras retrocedía vi una vaca a lo lejos y se me ocurrió una idea. Más rápido que una abeja zumbando me lancé y mordí a la vaca. Me había curado. ¡Rampuso! Regresé a la batalla y seguí luchando hasta que finalmente pude morder al oficial también. Inmediatamente gané cinco corazones. E incluso desarrollé un nuevo poder de pisotón lo suficientemente fuerte como para enviar a los oficiales volando. Con mi poder de pisotón le di la vuelta a la pelea poniendo al oficial a la defensiva. Con mi último golpe lo derroté. Corrí y entregué la flor a las hormigas curándolas del veneno. Gracias. ¡Nos salvaste! De repente escuché un enorme rugido a lo lejos. ¡Eso no está bien! Volé para investigar el ruido. En los días 47 a 50 llegué al sonido del rugido y encontré una colmena gigante atacada por un oso. Las abejas intentaban defenderse pero no eran rival para la bestia. ¡Alguien ayúdenos! ¡Ya voy! Puse mis alas a toda marcha y me lancé para ayudar a defenderlos del oso. Tomé la iniciativa con el primer ataque, atacando con una ráfaga inmediata de ataques punzantes. El oso fue tomado por sorpresa pero pasó a la ofensiva. Cortó con sus garras que cortaban con un poder similar a una navaja. Luego rugió ferozmente lo suficientemente poderoso como para sentirme volar hacia atrás. Luego cargó contra mí apretando mi cuerpo con feroces colmillos. Contrarresté con mis propios ataques reduciendo lenta pero efectivamente su salud. Sin embargo era increíblemente difícil mantener su fuerza. La bestia era fuerte y recibió muchos de mis ataques como si nada. Al final gracias a mis poderes pude derrotar al oso. ¡Lo hiciste! ¡Muchas gracias! No fue problema. Por desgracia no creo que nuestros problemas hayan terminado todavía. De la nada el humo empezó a llenar la zona. Estaban llegando más matones del control de plagas. ¡Aseguren la miel y maten a las abejas! En los días 51 a 54 el control de plagas llegó al área llena de humo. ¡Todos! ¡Escóndanse! Las abejas se apresuraron a entrar en su colmena mientras yo me escondía cerca. Lamenté la batalla de los huesos y no pude enfrentarlos. Vi como las abejas orantes terminaron cayendo al suelo. ¡Ay no! ¡Están demasiado débiles por fumar! ¡No pueden volar! Estos tipos no tenían piedad. Mataban a cualquier abeja que se encontraban en su camino. Vi como derribaban la colmena y se quejaban ante sus seres codiciosos. ¡Es hora de extraer esta miel y matar a las abejas que están dentro! ¡Vamos chicos! Después de tomar todas las colmenas se fueron. ¡Esto es malo! ¡Pero soy el único que puede ayudarlos! Seguí al control de plagas para intentar salvar a la colmena. En los días 55 a 58 seguí al control de plagas hasta un volcán enorme. Estaban usando el humo para evitar que las abejas escaparan. Observé con horror cómo habrían innumerables colmenas y mataban a las abejas. ¡Tengo que ir a detenerlos! Estos tipos eran presa fácil. Los pisé unas cuantas veces y salí volando fuera de su alcance. Pude volar por el cielo mientras ellos tenían que caminar torpemente alrededor de las rocas irregulares. Mientras intentaban desesperadamente golpearme los salpiqué con mi spray de sangre. Todos estaban perfectamente reunidos en este punto. Así que junté todas mis fuerzas y los pisoteé como pequeños insectos. La fuerza del pisotón fue tan poderosa que envió a muchos directamente al volcán. Logré derrotarlos con las mejoras de los tres oficiales, pero ante mí apareció el siguiente. Ha llegado el pequeño mosquito que ha estado causando problemas. ¡Vas a morir aquí! En un instante me atacó con una espada curva. En los días 59 a 62 luché contra el cuarto oficial fumigador. Él era diferente. No solo tenía una espada maléfica, sino que era capaz de teleportarse. Él era tan veloz que costaba seguirle el ritmo. Me esforcé por resistir sus ataques pinchando con mi aguijón, pero él logró acercarse y logró aturdirme. Todo se veía blanco mientras estuve ciego. Lancé una ráfaga de sangre buscando herirlo, y afortunadamente lo logré. Finalmente me encontré a mí mismo. Él era un experto en correr y atacar al igual que yo. Era una cosa de habilidad en este punto, y supe que debía ser cuidadoso ya que él tenía el mismo veneno que el resto de oficiales. Esta era realmente una batalla complicada y no sabía muy bien si ganaría. ¡Toma esto! ¡Sill esto! Él era poderoso, pero tuve una idea. Lo atraje hacia unos bloques de miel que habían. ¿Pero qué haces? Logré atraparlo y aproveché de chupar su sangre. Gané cinco corazones y ahora podía generar ataques de viento con mis alas. Gracias a mi fuerza logré empujar al oficial al borde del volcán directamente a la lava. Solo me queda un oficial más. Llevé a las abejas a un lugar seguro lejos del humo volcánico. Las abejas me agradecieron, pero en ese momento escuché gritos. ¡Ayuda! Parece que no puedo relajarme. Tengo que investigar el problema. En los días 63 a 66 llegué hacia el lugar de los gritos y encontré una mariposa siendo perseguida por los fumigadores. ¡Déjenla en paz! Me acerqué a protegerla. Las cosas cambiaron. Ellos se volvieron pestes. Salté encima de ellos con un gran pisotón que los separó. Así de rápido seguí con una ráfaga de sangre. Los fumigadores contraatacaron con un ataque de fuego y explosivos, buscando matarme. Pero ellos no me matarían tan fácil. Con torbellinos los mataba como insectos. Ahora sabían lo que se siente. Después de pelear logré deshacerme de ellos con una ráfaga de pinchadas sangrientas. Gracias a mis poderes yo estaba siendo muy superior a ellos. Por favor, tienen que ayudarme. Mi familia ha sido capturada por los fumigadores. ¿Dónde están? Seguí a la mariposa hacia otra base de fumigadores. Claramente estaba infestada de malhechores. Están ahí dentro. Por favor, ayúdalos antes de que los maten. Parecía peligroso, pero no era momento de dudarlo. Tranquila, yo me encargo. Entré en la base esperando rescatar a la familia de la mariposa. En los días 67 a 70 me adentré en la base pasando de enemigo a enemigo. Mientras me adentraba noté al fumigador líder caminando por la zona. Cielos, ese es el fumigador más poderoso. Contuve la respiración y me mantuve oculto mientras se acercaba a uno de sus soldados. ¿Lograste detener y asesinar al mosquito? No, señor. Él acabó con otro de los oficiales. ¿Otro más? ¡Son unos inútiles! Atacó a su soldado matándolo de un disparo. Ojalá no me defraude mi último oficial. O si no, tendré que asesinar personalmente a ese mosquito. Él era enormemente poderoso y sabía que si me atrapaba en ese momento seguramente me mataría. Pero él estaba bloqueando el único lugar que no revisé. Ni modo, es todo o nada. Comencé a acercarme a esa puerta. En los días 71 a 74 estaba intentando adentrarme hacia la última habitación. Mientras pasaba accidentalmente pisé una placa de presión. El ruido me delató. El líder se volteó y me vio. ¡Mira quién pisó la placa de plata! ¡Morirás, bicho! Él atacó y yo corrí por mi vida. Corrí hasta que me topé con un camino sin salida. ¿Para dónde voy? Mientras miraba a mi alrededor noté una ventila y me dirigí ahí para huir. Cuando llegué al otro lado me di cuenta de que había llegado a la sala que estaba buscando. Estaba la familia de la mariposa atrapada. No se preocupen, los liberaré pronto. Y de pronto el último oficial fumigador cayó detrás de mí. ¿Estás seguro de esto? El jefe se maravillará de tu muerte. ¡Muere! En los días 75 a 78 me enfrenté contra el último oficial. Mientras luchamos estábamos a la par. El oficial era igual de talentoso que los anteriores y parecía especializarse con la espada. El arma parecía estar cubierta con veneno al igual que las otras. Y giró con ella con una técnica perfecta. Él se movía tan rápido que parecía desaparecer. Pero yo también era veloz al atacar. Tenía la fuerza para derrotarlo. Lo golpeé múltiples veces con ráfagas de aire hechas con mis alas buscando dañarlo. Estaba seguro que ganaría. Pero de repente ocurrió algo que me desconcertó. Vino la mariposa de antes y me dio un potente ataque. ¡Pero qué haces! ¡Intentaba ayudarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonto! Trabajo con los fumigadores. ¡Y caíste en mi trampa! ¡Pero tu familia! ¡Ellos no son mi familia! ¡Eran una trampa! ¡Me entregaré a los fumigadores y a cambio me perdonarán la vida! Y antes de responderme lanzaron un veneno muy potente haciendo que me desmayara. En los días 79 a 82 me desperté en una incineradora con otros bichos a mi lado. Muy pronto íbamos a ser cocinados vivos. Y aunque pudiera volar y escapar, no podía dejar morir al resto. ¡Tengo que ver cómo salir de aquí! Me puse a buscar una salida mientras el fuego comenzaba a elevarse. ¡Me quedo sin tiempo, pero tengo que salvar a los insectos! Al final excavé por la basura y encontré cómo salir. ¡Vengan por aquí! ¡Ya! Pero antes de que pudiera salir, la mariposa traidora me detuvo. ¡Tú no escaparás! ¡Viviré cueste lo que cueste! Y entonces me atacó. En los días 83 a 86 todavía estaba atónito por el ataque de la mariposa. El incinerador seguía calentándose cada vez más y tenía que escapar. ¡Déjame mostrarte mi verdadera forma! De repente la mariposa se transformó en una mutación del escarabajo Hornet mucho más fuerte. ¿Qué eres? ¡Tu peor pesadilla! ¡Ahora muere! La mariposa mutada se abalanzó sobre mí mordiéndome con sus malvados dientes. La esquivé y usé mi ataque de succión de sangre para debilitarla. Voló hacia atrás y me disparó rayos de confusión golpeándome y provocando que mi vista se oscureciera. La mariposa mutada aprovechó esa oportunidad para colarse y atacarme con su ataque de hoja. Fui lo suficientemente fuerte como para resistir los golpes y me defendí, golpeándola con mi poder de torbellino y derribándola. Voló hacia mí furiosa y continuamos peleando, volando mientras el calor seguía aumentando en el horno. Estábamos a la par, pero esto no llegaba a ninguna parte. Huí por la salida y golpea la monstruosidad de regreso al incinerador. ¡No! La criatura murió en el fuego. Mientras las cenizas se enfriaban, me di cuenta de que había dejado un mapa. ¿Qué es esto? Vi que el mapa se titulaba Ataque de Plagas. Aquí debe ser donde huyó el último oficial. Es hora de obtener mi actualización final. En los días 87 a 90 llegué a la ubicación en el mapa y encontré al quinto y último oficial del control de plagas matando insectos inocentes. ¡Alto ahí! ¿Tú otra vez? Escapaste del incinerador. ¡Así es! Y voy a tomar tu sangre y volverme aún más fuerte. Sí, claro. No dejaré que nos causes más problemas. Te detendré ahora. Me gustaría verte intentarlo. Volví a atacar, pero el oficial de control de plagas me golpeó con un nuevo y extraño ataque de veneno. ¿Qué pasa? Me mareé y caí dormido. En los días 91 a 93 me encontré en un reino de sueños. ¡Ay no! ¡Ese veneno me hizo dormir! ¡Necesito despertar antes de que me maten en el mundo real! Estaba buscando una salida cuando de repente una criatura parecida a un Enderman se enfrentó a mí. Ni te escaparás del reino de mis sueños, pequeño insecto. Tengo que. Soy la última esperanza de los insectos. No me quedó más remedio que luchar contra la pesadilla. Cuando la criatura atacó, mi visión se oscureció. En el momento en el que pude ver de nuevo, me di cuenta de que había docenas y docenas de copias de sombras de él. No pude determinar cuál era el verdadero. Cada vez que derribaba a uno, desaparecían en humo. Pero aún podían devolverme el golpe. Estaba empezando a sentirme desesperado mientras las pesadillas continuaban amontonándose a mi alrededor. Crecieron y me golpearon con poderosos ataques, golpeándome sin piedad. No era lo suficientemente fuerte para vencerlos. Cuando pensé que perdía, escuché una voz familiar. ¡Deja a mi hijo! En los días 94 a 96, mi padre llegó al reino de los sueños. Te explico más tarde. ¡Pelea, hijo! Con eso vi a mi papá atravesar con su aguijón y destruyendo a una de las pesadillas. Sintiendo un estallido de esperanza, corrí entre los enemigos más cercanos. Continuamos atravesando la horda matando a uno tras otro más rápido de lo que podían regenerarse. Gracias a la ayuda de mi papá, juntos acabamos con la verdadera pesadilla. ¡Wow! ¡Contigo a mi lado podremos detener al último oficial del control de plagas! ¡Pan comido! ¡Pensé que estabas muerto! Lamentablemente estoy en el mundo real, pero mi memoria aún reside aquí. Así es como podemos hablar. Ah, entiendo. Te extraño, papá, mucho. No quiero decepcionarte a ti ni a los otros bichos. Y sobre todo no quiero ver a los del control de plagas ganar. Siento que yo soy la última esperanza sobreviviendo. Y si fallo, pues sería el final de todos los insectos. Y no lo harás. Estoy muy orgulloso de lo lejos que has comido. Sigue luchando, recupera lo último de tu poder y acaba con el control de plagas de una vez por todas. Me entregó una manzana dorada y sentí que mi visión comenzaba a nublarse. Estaba por despertar. Suerte, bronzo. Te quiero. En los días 97 a 98 me desperté en el mundo real justo antes de que el quinto oficial me matara. ¡Tú, detente! Me atacó de nuevo, pero volé y lo mordí creciendo instantáneamente, ganando cinco corazones y más poderes. ¡Por mi gente! Lo ataqué con mi nueva fuerza y gané. De repente llegó el líder del control de plagas con sus hombres. Veo que todos mis oficiales me han fallado. Bueno, tus planes fracasarán de cualquier manera. Estoy a punto de lanzar una bomba venenosa tan fuerte como para matar insectos en este patético planeta. ¡No! ¡No te dejaré! Ataqué al gran mal, pero sus matones intervinieron. En el día 99 luché contra los fumigadores. Más y más seguían llegando. No tenía descanso. Pensé que iba a morir hasta que mis aliados llegaron. ¡Abrámenlos! Las abejas, arañas, hormigas, entre otros bichos que ayudé vinieron a apoyarme. Atacaron con sus pinzas, aguijones y dientes. Pero noté que el líder aprovechaba la oportunidad para escapar. Lucha lo que quieras. Mi bomba de veneno explotará en cualquier momento. ¡No te lo permitiré! Fui tras él mientras mis aliados retenían a sus secuaces. No podía permitir que detonara su bomba. En el día 100 llegué al lugar donde estaba el líder fumigador. Ahí estaban sus bombas de veneno y cada vez acercándose más a detonar. ¡Detente ahora, monstruo! Si apagas y desarmas la bomba te perdonaré la vida. ¡Es tu única oportunidad! ¡O si no! ¡Nunca! ¡Me cansé de los insectos! ¡Me aseguraré que ninguno de ustedes siga con vida! ¡Entonces será por las malas! ¡Me cansé de que intentaras acabar con mis amigos y mi familia! ¡Esperé este momento por los últimos 100 días! ¡Es momento de que acabe contigo y tus maldades de una vez por todas! ¡Entonces no me voy a contener! El líder fumigador sacó una hoz poderosa que parecía capaz de matar con un golpe. Sabía que tenía que evitar que me golpeara. La muerte nos persigue y ahora está persiguiéndote a ti. Él arremetió y yo lo ataqué con mi aguijón. Él me cortaba con su hoz mientras yo respondí con una ráfaga de sangre. Él era demasiado rápido haciendo girar su espada en un torbellino destructor. Lo esquivé como pude atacando con mi aguijón como pudiera. Retrocedí para alejarme de sus ataques pero comenzó a disparar veneno oscuro. Él de pronto vino hacia mí a gran velocidad y liberó una ráfaga de ataques al cuerpo. Apenas podía mantener su ritmo mientras él liberaba su rabia con poderosas explosiones oscuras. Estábamos a la par. Fue el enemigo más fuerte que enfrenté. Creí que iba a perder. Pero él bajó la guardia y aproveché para morderlo. Su sangre hizo que me volviera gigante. ¡Ten un poco de tu propia medicina! Lo pisoteé y murió de inmediato. ¡Destruí la bomba y salvé al mundo! ¡Sí! ¡Bronzo!